Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La impactante decisión de Bar Bactas, eliminó a Gullum Bactas. Gran confusión entre los fans. El apuesto actor Bar Bactas dejó asombrados a sus fans con la impactante decisión que tomó recientemente. El famoso actor eliminó todas las fotos de su esposa Gullum Bactas de sus cuentas de redes sociales, lo que provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores. El hecho de que Gullum Bactas no hiciera ninguna declaración después de este movimiento en sus cuentas de redes sociales aumentó aún más las sospechas sobre una posible crisis en su matrimonio. Bar Bactas, conocido por sus papeles en varias series de televisión, siempre ha sido muy reservado sobre su vida privada. Sin embargo, sus fotografías que muestran momentos de felicidad y amor con su esposa Gullum fueron una excepción a esta regla. La repentina desaparición de estas fotografías ha dejado a muchos preguntándose qué pudo haber pasado entre la pareja. Los seguidores de Bar notaron rápidamente estos cambios en las redes sociales y no dudaron en expresar sus preocupaciones. ¿Qué está pasando entre Bar y Gullum? La pregunta se repitió frecuentemente en los comentarios. Otros enviaron mensajes de apoyo y aliento tanto a Bar como a Gullum. Sin embargo, ni Bar ni Gullum hicieron una declaración pública sobre este tema. Las especulaciones han variado ampliamente, desde una simple disputa matrimonial hasta una posible separación. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que pueden estar pasando por un momento difícil, pero aún no ha llegado ninguna confirmación oficial. Un amigo cercano de la pareja comentó, las relaciones tienen altibajos y lo que ves en las redes sociales no siempre refleja la relación. Esperamos que puedan resolver sus diferencias. Bar Baktas es conocido como uno de los nombres respetados en la industria del entretenimiento turca. Estas especulaciones sobre su vida privada pueden afectar negativamente a su imagen pública y a su carrera. Sin embargo, sus fans le muestran su apoyo incondicional y dicen que lo apoyarán sin importar lo que esté pasando en su vida privada. El silencio de Gullum Baktas aumentó aún más las especulaciones. La ausencia de momentos felices previos y de intercambios de apoyo mutuo con Bar añade más misterio a la situación. Las publicaciones de Bar en las redes sociales reavivaron los rumores sobre su cercanía con Yamur Yuxel. Aunque Bar, quien se sabe que trabajó con Yamur y tuvo una relación romántica en el pasado, negó esta relación, la coincidencia de los eventos hizo que algunos fanáticos especularan nuevamente. Mientras los aficionados esperan el comunicado oficial de Bar o Gullum, la incertidumbre continúa. Las relaciones son complicadas y los problemas personales suelen resolverse mejor fuera de la vista del público. Los seguidores de Bar esperan que ambos encuentren paz y felicidad, sin importar cuál sea la situación. La eliminación de las fotos de Gullum Baktas de las cuentas de redes sociales de Bar Baktas creó una ola de especulación y preocupación entre sus seguidores. Si bien la situación sigue siendo incierta, los fanáticos de Bar continúan apoyándolo y esperan que todo se resuelva lo antes posible de la mejor manera posible. Esta decisión tomada por Bar Baktas con respecto a Gullum Baktas continúa creando un efecto impactante en el mundo de las revistas. ¿Cómo afectará este evento al futuro de la pareja sigue siendo una cuestión de curiosidad? Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.